En una solemne ceremonia realizada en el Hemiciclo Cultural, la Universidad del Magdalena entregó 114 títulos posgraduales a profesionales de las Facultades de Humanidades, Ingeniería y Ciencias de la Educación, de la Salud y Empresariales y Económicas. Palabras de agradecimiento por este espacio, por todas las medidas, por todos los protocolos de bioseguridad que han permitido que en el día de hoy podamos obtener este título y hacer este sueño realidad en compañía de todos nuestros compañeros. Creo que las palabras son cortas para expresar lo feliz que me siento de poder estar en nuestra alma mater, de poder recibir este título de manera presencial. Realmente no lo esperábamos, creo que ninguno de los compañeros. Es bastante importante, significativo, porque es como la representación, digamos, de ese esfuerzo durante el periodo en que se estuvo cursando dicho programa. A pesar de que parte o la totalidad de los estudios se cursaron en la virtualidad por las restricciones de la pandemia, la alma mater hizo posible que 81 especialistas y 33 magísteres obtuvieran su diploma en un evento presencial con todas las medidas de bioseguridad. Muy contenta, muy feliz y muy agradecida con la Universidad del Magdalena. En estos momentos de pandemia ha sido muy difícil todo el proceso que hemos llevado a cabo para poder formarnos como especialistas. Podemos darle las gracias a la Universidad por este recibimiento de manera presencial. Esto demuestra lo resiliente que es nuestra universidad y sobre todo las ganas y el compromiso que tenemos de entregar a nuestra región cada día más profesionales comprometidos con la reactivación de las actividades en la cual la Universidad del Magdalena se encuentra completamente comprometida. En esta ceremonia donde se entregaron títulos de 15 programas de posgrado, se certificó la primera promoción de las maestrías en enseñanza del lenguaje y la lengua castellana, en enseñanza de las matemáticas y en psicología clínica, jurídica y forense. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.